Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum Tú quieres rum-pum-pum-pum-pum-pum Yo sé lo que quieres Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Tú quieres rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum